A pesar de que subir a la pirámide de Chichen Itza en Quintana Roo es delito federal desde el 2008, los turistas no aprenden. Otro turista de origen extranjero volvió a subirse a la pirámide de Kukulcán, una de las siete nuevas maravillas del mundo. A pesar de que las autoridades de la zona arqueológica intervinieron, el extranjero sí recibió su recuerdo de los mexicanos. De inmediato las autoridades de la zona arqueológica reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad intervinieron bajando y escoltando al extranjero. Dependiendo del daño a la pirámide, el transgresor de las leyes mexicanas deberá pagar una multa de entre 5 y 50 mil pesos mexicanos. Sin embargo, el castigo por dañar la pirámide no pareció suficiente y es que al pie del también conocido como el castillo ya lo estaba esperando un grupo de turistas mexicanos. Aunque las autoridades evitaron que el asunto pasara a mayores como en el caso de la llamada Lady Chichen Itza, un hombre alcanzó a golpear con el palo la cabeza del turista extranjero. La vecina de al lado sigue entrando escondidas a mi cuarto por la ventana. ¡Es lunes otra vez! ¡No quiero ir a trabajar! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Dios? ¡Buenos días! Gracias por ver el video.